Nos visita el relámpago del conocimiento Alejandro Aleluz. Bienvenido a Futuro 360. Muchas gracias, Pablo. ¿Cómo estás tú? Aquí esperando todas tus novedades. Pues tenemos muchas, de hecho. Mira, vamos a comenzar hablando sobre robótica, un tema que a mí personalmente me gusta mucho y que a lo largo de las distintas semanas que hemos estado hablando del tema en el programa hemos visto unos avances muy, muy sorprendentes. Es más, este robot en particular, el Figure 01, es un robot del cual hablamos en el programa durante el verano, por ahí a comienzos de año, porque fue un robot que se presentó con, a ver, este es un robot que fue presentado y confeccionado con fondos de Jeff Bezos vía Amazon, desde parte de Microsoft también, y OpenAI particularmente, que lo ocupa mucho como modelo de prueba para aplicar modelos de inteligencia artificial. Se parece un poco a Citripio. Se parece un poco a Citripio, de hecho, el look humanoide que tiene es muy como, lo hemos visto múltiples veces en películas, en series de televisión, entonces quizás es lo más cercano que hemos visto a un robot verdaderamente humanoide como lo vimos cuando éramos chicos en series de ciencia ficción. Sí, es como Citripio, pero con mochila. Claro. El detalle es que este robot, que ya en enero tenía la capacidad de presentarse y de distinguir su entorno, podía, por ejemplo, distinguir cuando habían elementos que podían ser consumidos por el ser humano, herramientas, entre otras cosas más. Fue bien sorprendente ese video. Pues bien, seis meses después de haber presentado este robot en Estados Unidos, hoy tenemos que Alfieger ya está trabajando de manera oficial en una planta de producción de B&B en California. Y este sería de los primeros robots humanoides, porque robots en fábrica hemos visto hace mucho tiempo, pero un robot humanoide que está haciendo labores de reemplazo del ser humano, sobre todo labores que pueden tener algún tipo de peligro para la salud humana, este robot ya la está empezando a hacer en esta fábrica en California de B&B. Estamos hablando de levantar cajas, por ejemplo, y cosas por el estilo. No es tan rápido, hay que decir. No es tan rápido, pero poco a poco estamos viendo que un robot de corte humanoide y que tiene la capacidad de interpretar consultas a través de modelos de inteligencia artificial, acerca mucho más al concepto robot que teníamos hace 20, 30 años atrás. Totalmente. Y eso es lo fascinante de esto. De hecho, otro detalle más que también tiene que ver con el avance que está teniendo la industria robótica, fue un avance que se hizo en la Universidad de Tokio, en Japón, ahí la estamos viendo en pantalla, que tiene que ver cómo a partir de una mezcla entre biotecnología y elementos, por supuesto, orgánicos y tecnológicos, se puede generar una masa que puede ser descrita como una cara tecnológica, pero con elementos biomecánicos que le permiten parecerse a una cara humana, pero por supuesto implementada en un robot. Mira, ahí tenemos sonriendo. Oye, pero es un amor. Está bueno, ¿eh? O sea, es como una gomita que uno querría tener. Una gomita que funciona a día de músculos. No, lo más tierno que... Vamos a pasar a otro tema, porque este mes de agosto se cumplen 43 años. Volvió a pasar agosto el PC. Volvió a pasar agosto. Exactamente. Y tenemos que el PC, el viejo y querido PC, el personal computer, el computador, no tanto el laptop, sino que el computador más tradicional de escritorio, cumple este mes 43 años desde que fue introducido por Industrial Business Machines, más conocido como IBM, en 1981, inaugurando toda una época, ¿no es cierto?, y un nuevo avance tecnológico que dejaba atrás las viejos computadores de transistores que tenían el tamaño muchas veces de una habitación completa para utilizar en vez los famosos microprocesadores que son utilizados hasta el día de hoy y que personalmente creo que son los elementos más importantes del que tiene el ser humano para crear tecnología hoy en día. Así que feliz cumpleaños al PC, hemos visto una evolución tremendamente gigante Un poco de nostalgia mirar estas imágenes, realmente. Claro que sí, de hecho hoy los computadores son del tamaño de una moneda, los pueden meter en el bolsillo de una chaqueta y pueden funcionar. Y con esto saltamos a la nueva era de la computación, una en la cual todavía no entramos de manera masiva, que tiene que ver con la computación cuántica. Para que te hagas una idea, Paloma, porque es muy complejo hablar de computación cuántica, si tú la computación tradicional la tienes dividida en ceros y unios, como lenguaje binario, la computación cuántica lo que hace es que en vez de tener solo ceros y unos, una unidad, un qubit que se llama, puede ser simultáneamente un cero y un uno, lo que expande las posibilidades a niveles, por supuesto, prácticamente infinitas. Lo que se traduce, en términos sencillos, ¿no es cierto?, que las posibilidades de consulta, de cálculo que puede tener un computador pueden ser miles de millones de veces más poderosas que la del computador más avanzado hoy en día. La noticia es que el computador que llevaba el récord de la computación cuántica era Sycamore, un computador desarrollado por Google que el año 2019 logró realizar una tarea que eventualmente podría llevar miles de años a un computador tradicional realizarla, pues bien, un computador de una compañía norteamericana llamado Continuum, desarrolló un computador que superó ese récord con la posibilidad de hacer esa misma operación, pero siempre hace más rápido que el computador de Apple. ¿Qué hizo? Una operación de cálculo. Un poco difícil de comentarla en este momento. No, lo que pasa es que hay una cosa que es interesante a nosotros, nos cuesta imaginar qué va a ser la computación cuántica. A mí me sirvió bastante, hablando con un experto en computación cuántica, él me decía, lo que nosotros hacemos con nuestro cerebro, la cantidad de operaciones que produce nuestro cerebro simultáneamente, todavía no hay ningún computador que lo pueda replicar. Exactamente. Y replicarlo supone una cantidad de chiches, chips, en fin, aparataje como hardware, pero también una cantidad de energía que es brutal y es como inviable. De hecho, ninguna computadora todavía se asemeja a las posibilidades de cálculo que tiene nuestro cerebro simultáneo. Sin embargo, lo que logra la computación cuántica es acercarse otro poco más, combinando una eficiencia energética con una mayor cantidad de procesamiento de datos. Y eso es lo que impulsa de una manera cuántica la capacidad de avanzarnos en esta materia. Considera tú que los primeros modelos de inteligencia artificial, efectivamente, lo que trataban de emular era el funcionamiento de una red neuronal que emulaba, a su vez, al cerebro humano. Y eso no se ha podido lograr, ni se va a poder lograr, más allá de lo que estamos viendo hoy en día, pero sí se va a poder lograr, como tú bien dijiste, a través de la computación cuántica. Es importante decir respecto de lo que planteas, porque cuando uno piensa en GPT o piensa en todo cómo se vende hoy día la inteligencia artificial, uno cree que efectivamente eso sí es posible. Correcto. Pero lo que hacemos nosotros es hacer esos cálculos de manera simultánea en distintas escalas. Por ejemplo, GPT es un modelo que replica una forma de razonar de los humanos, pero que funciona con una escala de probabilidades. La forma en la que los humanos procesamos la información es completamente distinta y todavía no ha podido ser copiada. Solo para empezar a poner distinciones, porque realmente navegamos en aguas desconocidas. Absolutamente, que me parecen fascinantes, por cierto, también. Igual que la exploración del espacio, que es otro uso que la computación cuántica puede aplicar. El estudio profundo del espacio tal cual, como lo conocemos. Vamos a saltar una vez más de tema, porque esto ya tiene que ver con un tema más bien generacional y tiene que ver con un estudio que realizó Jigsaw, una empresa que es parte de Alphabet, de Google, digamos, y que determinó algunos de los mitos, de alguna manera, de las creencias respecto a la generación Z, la generación Centennial, la generación Zoom, aquella que nació por ahí por la segunda mitad de la década de los 90 y los primeros años del siglo XXI. Una generación que está muy definida, que tiene muchas diferencias respecto a lo que son los millennials, y para qué decir nosotros que somos la generación X, y tiene que ver, por ejemplo, por cómo consumen información, que me parecieron datos muy relevantes, porque lógicamente, a diferencia de cómo éramos nosotros, los Centennial consumen información de una manera absolutamente distinta a nosotros. Creen, por ejemplo, mucho más, más que en las fuentes, en influenciadores, creen más en personalidades en Internet, que pueden ser, no ser fuente oficial, pero como tienen quizás una llegada mucho más cálida... Pueden no ser una persona, de hecho, a estas alturas. Pueden tener mucho más validez que un medio de comunicación establecido. En ese sentido, por ejemplo, muchas veces lo que hacen los Centennial para informarse respecto a una noticia, independiente cual sea esta, es leer un titular, una bajada, y de ahí, ojo, saltan a los comentarios de la noticia para tener una noción, ojalá lo más equilibrada posible, según dicen, respecto a lo que opina la gente, y de ahí formarse una opinión. En vez de leer la noticia y formarse ellos mismos una opinión, tiene que ver por lo que opina el resto, que una condición y un hábito muy, justamente, de las generaciones modernas, de ver lo que opina el resto, para yo también sumarme a una postura. Durísimo. Oye, voy a precisar una información que diste, porque tú sabes que en algunas páginas yo alcanzo, así, colgando, a ser Millennial. A ver, ¿en qué sentido? No, no, por supuesto que uno busca la que le conviene, porque has visto la cantidad de definiciones de Millennial. Bueno, hay algunas que llegan hasta mi año de nacimiento. Exactamente. Bueno, y de la misma manera, si tú le preguntas, por ejemplo, a un Centennial, por dónde se informa, no te va a decir televisión, radio o prensa escrita. Te va a decir Facebook, te va a decir Instagram, te va a decir TikTok. No, TikTok es un... Esas son las fuentes de información, no son medios, sino que fuentes de información. Es tremendo eso. Y otro tema, que también es algo que confirma algo que nos temíamos. Las nuevas generaciones están leyendo mucho menos. Necesitan la información en cantidades súper como atomizadas para tener una visión súper, súper, súper limpia respecto a lo que es una noticia, una información, un extracto, un estudio, lo que sea. Y son, de alguna manera, no tan llevados al... Y aquí voy a hacer una colaboración con Sanamente, porque efectivamente ya hay estudios que comprueban que los niños que se crían sobre la base de pantallas, en el fondo se exponen principalmente a pantallas para absorber información, tienen pérdida de materia gris, pero además les cuesta comprender los contextos, empiezan a perder vocabulario y empiezan a dejar de usar una cierta zona del cerebro que queda como desalojada, ¿no? Justamente, Paloma, uno de esos detalles tiene que ver el uso masivo de emojis y, en el fondo, un lenguaje de alguna manera audiovisual que no es muy distinto a lo que, como lo hacían los antiguos egipcios, ¿no es cierto?, con los hieroglíficos. Hoy las nuevas generaciones están mucho más propensas a comprender un mensaje vía imágenes relacionadas, más que con un texto con palabras. No, es una tarea antigua, pero importante de volver a levantar, porque de verdad nuestra evolución nos ha llevado acá y nuestro cerebro necesita leer, necesita escribir para poder organizar los pensamientos. Así lo ha probado la neurociencia y lo recomienda la psicología, así que ojalá que nadie lo pierda tanto. Gracias, Ale. Un gusto, nos vemos.